Mi carta más preciada es la que me da la fuerza por arropar a la intriga Aquí igual a todas las partidas de la baraja, la carta que más me puede dar Dominado por el límite humano, quiero confesar que la vida se me escapa de las manos Altos cargos malvados ataron como esclavos a mis sentimientos y los reventaron El amparo me visitó y le dio hogar, ahora evita en la cita de un beso frío y su cruel falsedad Plasmo hábitos sarcásticos y pocos saben de lo que hablo, es una espiral demoníaca Que ataca sin tapujos al sueño de una vida mágica y me hundo hasta bucear en mares Donde busco esa luz que me haga flotar y escapar de esta crucial encrucijada Que abusa de la calma de mi alma, mi carta más preciada es el valor de una fortuna desdichada Amando al odio, odiando al amor, besando los labios del calor en un día de tragedia Y quien quisiera una eternidad de júbilo y quien pudiera, quien consiguiera placer permanente como el sexo lúdico Yo vi el latir del virgemil de la vida con su fakir, salí al exterior a observar Me pregunté cómo se debe curar el error de errar y molestar a la enseñanza El paro en la balanza, la baza entre intereses y razas Retrocediendo vista atrás, amparé el latir del virgemil que nos aterroriza Como un triste soñador de esperanzas rotas, mis notas relajan la lágrima de una vida rota Cenizas de ángeles me dan calor ahí fuera, en las calles en las que tanto sufrí de mil maneras No te esperas la fría mirada de la oscuridad que te subleva, así han sido mis gritos Mi corazón parpadea diapositivas, aparecen recuerdos de un pasado y una pinzada como amiga Calibré mi calibre y disparé demasiado pronto, pronto aprendí a luchar hasta reventar Apaciguar por lograr buscar el sentido de un mortal Investigo la causa de mi existencia, el porqué de esta apariencia En hacer de esa extraña inteligencia, el porqué de estas vivencias Quizás sean ocurrencias o comederas de conciencia Mi paciencia se ahoga en un vaso de acenta Mi carta, mi carta más preciada, es la inestabilidad de la maldad Pues no me puedo conformar, con no ver zazobrar las penas Mi carta, mi carta, mi carta más preciada, es la enestabilidad de la maldad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.